Con la roja fuera del Mundial de Rusia 2018, aparece la preocupación natural y colectiva del reemplazo de jugadores y, especialmente, de un técnico que haga renacer las esperanzas nacionales para asistir a una próxima competencia del balompié mundial. Ya hay alrededor de 15 nombres circulando, aunque para la hinchada los favoritos son Bielsa o Peregrino. Otros piensan que lo importante es que se trabaje en proyectos de largo plazo. Una generación está pasando y está terminando. Hay jugadores que ya no deben estar en la selección, como es Jara, Bossellur y otros. Y, por lo tanto, hay que renovar el plantel. Y para eso es un proceso largo. No estamos hablando de... Yo creo que hay que empezar a pensar en el Mundial Sur. ¿Siguen? Porque no se ven niños y jóvenes que hoy día se destaquen a corto plazo. Si no es Bielsa, que creo que sería lo ideal, pero él está trabajando en este momento, creo que es muy probable que no se venga a buscar a lo mejor algún director técnico que tenga las características que tenía Bielsa. Parecido también a San Paoli. Yo creo que por ahí va el tema. Porque creo que ellos le sacaron el rendimiento necesario a los jugadores de la selección. Por lo tanto, yo creo que tienen que traer un técnico de las mismas características. Lo veo muy lento las nuevas generaciones y contratación de un futuro director técnico. ¿Quién le suena? Por ser chileno me gustaría el Pellegrini. Porque se ha improvisado mucho con otros entrenadores que no han dado resultados. En este caso, la única buena contratación que se hizo fue el Bielsa, que les cambió un poco. De cierto modo, la mentalidad del jugador chileno, pero me gustaría un chileno para esta oportunidad. En estos días han aparecido más de 15 posibles nombres para reemplazar a Juan Antonio Pizzi. Además de los mencionados, suena Eduardo Berizo, Martín Lazarte, Mario Salas o Guillermo Hoyos, entrenador de la U. Yo creo que el problema es de todos, no del Jaime Noa. Algunos le echan la culpa a él, pero no. Yo creo que esto es una familia y que todos juntos hay que levantarlo. No él solo nomás, no porque él falla o algo. Creo que esto, como ya se sabe, hay que levantarlo juntos porque el carro se estira completo. No somos muy responsables en nuestros compromisos. Es decir, porque uno se informa de lo que dice la prensa y la prensa va a la mal de los jugadores. Entonces yo creo que ahí está nuestra falla. Como colectivo, digamos, como personas deseamos, ojalá. Yo veo aquí en Iquique que es campeón en varias disciplinas. Los niños van a varias partes representando a Iquique. Es bueno, pero parece que el colectivo de afuera es distinto. En el plano local también hay opiniones respecto al entrenador de deportes Iquique. En el caso de Jaime Vera, yo creo que Jaime Vera ha hecho un buen trabajo acá en Iquique. Yo he leído por ahí que él quería presentar su renuncia por malos resultados, pero yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que hay que mejorar el equipo. A lo mejor traer a otros jugadores, algunos refuerzos que me parece a mí que le hacen falta. Pero yo creo que hay que dejar que Jaime Vera siga al mando de la institución porque yo creo que ha hecho una muy buena labor en el último tiempo que ha estado acá en la región. En este marco de opiniones y situación general del fútbol chileno, el CDI, penúltimo con 6 puntos, recibe este sábado a las 12 horas en Cabancha a Temuco, que marcha en el noveno lugar de la tabla con 10 puntos. ¡Gracias!